La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación ha sido coordinada por Europol y han participado las policías de China, Francia y Andorra. Es la primera vez que la policía china se desplaza a España para colaborar con la Guardia Civil en este tipo de operativo. En la operación se han detenido a 29 personas, se han practicado 22 registros domiciliarios y se han liberado a 29 mujeres de nacionalidad china. Las mujeres eran captadas en distintas zonas de China para posteriormente, mediante engaño y con falsas promesas laborales, ser trasladadas a España. Si bien, algunas de ellas previamente hacían escala durante una temporada en otros países donde igualmente ejercía la prostitución. Una vez en España, las víctimas eran distribuidas en viviendas con pésimas condiciones, ejerciendo las madames y los hombres de la red un férreo control mediante sistemas de videovigilancia. Para vencer la resistencia de las víctimas a ejercer la prostitución, eran obligadas a ingerir drogas y medicamentos. En la operación que no se da por finalizada, se han bloqueado activos y cuentas bancarias empleadas por la organización para blanquear el dinero proveniente de estas actividades ilícitas. Gracias. Gracias. Gracias.